Payaso es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tu no me haces ni caso Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tus pasos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser Es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser Es verdad soy un payaso Y dice Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Fui en tu vida de fracasos y es el que más te hizo reír Payaso fui para ti y nunca fui feliz Era una máscara falsa y llorando yo reí Payaso fui para ti y nunca fui feliz Fui payaso en tu espectáculo y mi renuncia pedí Payaso fui para ti y nunca fui feliz Mira buscate un nuevo payaso que te cante solo a ti Payaso fui para ti y nunca fui feliz Bájete el oro en tu vida que otro lo intente subir Cómo no me van a decir Cómo no me van a decir payaso negra Si tu vida Tu vida es todo un circo Mucha carpa Y como dijo la negra seria Everybody, everybody Ahí la más Y dice Ese toro Payaso fui para ti y nunca fui feliz Mi careta y mi careta y mi careta de payaso en mil pedazos rompí Payaso fui para ti y nunca fui feliz Y mi actuación en tu vida yo no la quise seguir Payaso fui para ti y nunca fui feliz Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso Soy loquito por ti Payaso fui para ti y nunca fui feliz Dicen que fui tu payaso pero eso llegó a su fin Y como dice la película Payaso